Tenemos que una boquería denuncia que la Dirección Nacional de Control de Drogas golpeó a su esposo y le colocó drogas. Esta se presentó ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar esta situación. Vamos a ver. Adiós, la MSD va a mi casa a las cinco y media de la mañana y que hace un allanamiento y agarran y me le dan pila de golpe, marido mío, yo con dos niños, acostados, chiquitos, me tumban la puerta que me la mandan allá mismo a la cama de los muchachos. Yo con dos niños allá, acostados, chiquitos, y agarran y esa funda blanca, vea, que ella tiene ahí, agarran y dicen que ellos hayan una funda de droga en mi casa. Ande ellos saben dónde está la droga y dónde está todo, y ellos saben, ande está el punto de droga y todo, dónde está la droga, que ellos saben, entonces van a mi casa a hacerle daño a ese hombre, un hombre que está trabajando, tranquilo. Vean, hay daño que ellos venían a hacerle, dieron un pila de golpe a un hombre con una herida en la cabeza. ¿Cómo se llama tu marido? Jeffrey Rafael. Y yo con dos niños acostados malos, y el niño me estuvo ahí morir de corazón cuando esa gente entran así, ellos dándole golpe, y papá alante de ahí dándole golpe. ¿En qué sector fue eso? En el sector de Santa Ana. Entonces, ¿qué argumenta? ¿Qué es lo que dice la gente de la DNCD? Ah, Dios, hasta hace dos años lo que andan. Andamos aquí con una supuesta fiscal y ellas estaban programadas, vean que aquí fue que ellos llevan allá la droga, vean, de esa funda la tenían ellos. ¿Qué cantidad de droga? La dejan en el frente a la funda. ¿Qué cantidad de droga? Sacaron una transparente de aquí adentro, en la que ellos tenían. ¿Qué cantidad de droga? No sé, ellos tenían de que llevan, no sé, y vayan, dentro de la funda, ellos la hallan allá, y ellos saben dónde está la droga. ¿En qué calle fue eso? En el barrio Santa Ana. ¿Qué calle? En el barrio Azul. Entonces, ¿qué tú le pides a ellos? Ah, Dios, yo les pido que... que, 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 que fue el daño, que ellos sin prudencia, porque ellos son policías, pero tampoco sin prudencia. Sí, sí, y darle golpe a un, a un ser humano, así, alante de los niños. Atándome la golpe, me partí en la puerta, me dejaron hasta en mi casa, yo creo que usted vaya allá a mi casa, que usted vea cómo está mi casa. Usted es una puta droga, ellos mismos llevando su droga, le pusieron. Ellos mismos. Tengo testigos ahí, barrio. Tengo testigos ahí, barrio. Los vecinos son testigos. Estaban levantados. Los vecinos son testigos. Estaban levantados toditos. Están dispuestos a decir que los qué con ellos. Toditos. Bueno, ahí está la denuncia. Esto no se detiene ahí. Y, pues, tenemos otra denuncia en contra de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y me gustaría conocer cuál es el protocolo de actuación de la Dirección de Control de Drogas. Porque entiendo que esta institución actúa como un organismo independiente de la policía y demás. Entonces, uno pregunta, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Este tipo de situaciones. No estoy defendiendo, no estoy defendiendo en esa parte. Pero sí que el protocolo de la DNCD es una cosa preocupante en San Francisco de Macorís. Andan sin ningún tipo de protocolo, entran a viviendas sin fiscales, rompen viviendas, irrumpen sin, o sea, aprovechando la autoridad que le enviste para hacer todo tipo de diablura. ¿Qué garantía hay de un debido proceso, de una debida actuación por parte de la DNCD? O sea, que alguien me explique cuál es el protocolo que sigue la DNCD. ¿Qué sucede? Porque hemos visto muchos casos, mayoría de casos, que al final, cuando llegan a los tribunales, esas personas son, le otorgan libertad pura y simple. Y no encuentran nada. Entonces, la mala imagen que tiene la DNCD ha aportado a que la sociedad, en sentido general, desconfíe de esa parte de la institución. Digo una parte por no decir que es una institución aparte. Pero también hay que ver la poca formación que tienen los agentes de la DNCD. Y en la reforma policial se debería aprovechar ese momento cumbre para abolir eso que llaman la DNCD. Que en muchos casos se convierte en una guarida para buscar dinero en las calles. Sin ningún miedo. ¿Por qué no se debe decir? Entonces, hay que pensar de que si estamos hablando de una reforma policial y queremos hacer cambios significativos en nuestra sociedad, hay que empezar saliendo de lo que no sirve. Y la DNCD es un ejemplo de algo que no funciona ni sirve. Porque está podrida desde lo interno hasta lo externo. Desde lo interno hasta lo externo. Sumado al brío que tienen esos agentes que cuando lo ingresan a la DNCD a trabajar creen que son dueños del bien y del mal y andan con esas armas de fuego como que hay que temerle. Bueno, en parte sí, porque hay personas que al final aparecen, y no voy a decir el calificativo que le han otorgado a la DNCD. Entonces, creo que junto con la reforma policial hay que sanear esa parte que es la DNCD. Eso es así. Vamos a ver. En mi niño ahí ven un motor, no era que se iba a comer para la casa. Entonces ahí como vio a la policía, la DNCD, y se paró. Y entonces a la hora en punto que ahí se paró ellos se tiraron y lo agarraron. No sé qué fue lo que ellos le hicieron, pero ahora ya apareció que tiene droga y mi hijo no usa droga. Oye, pero tienen tres días, es trascado sin comer. Y en mi novedad tiene 16 años. Y un policía de la DNCD me dijo que no, que su nacimiento era falso, que yo lo traje. Y mi nacimiento no es falso. Yo lo mandé hasta para la junta y nos quiso de. Yo le dije, vete a la junta, tú solo, que ellos te van a dar nacimiento, si es falso o no es falso. Y él no quiso de. Y lo que me dijo fue de tú allá abajo, en el cuartel de justicia. Dian de ayer, yo estoy aquí, dian de las 12 del día de ayer, que vive una capita de niños míos, está aquí en el campo con mi mamá. Y ahora fue que me lo dejaron ver porque el policía, ese señor dijo que me lo dejarán ver para salir por los chivos, tampoco, querían dejármelo ver. ¿Cómo se llama? Jeffrey Miguel Bautista García. ¿Dónde fue tu la empresa? Allí en Yuna, Guaraguá. Sí, mi hijo no usa droga. Como tengo que darle cuenta a Dios, mi hijo no usa droga. ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿De dónde ha pasado? Que iba para la casa, comía de la casa de un amigo para mi casa, comía de mi mamá. La comida está de Italia tapada todavía, que todavía no se la comió. Y yo estoy aquí de ande ayer.